Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alabes tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Hoy celebramos a Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, que instituye el sacerdocio y la Eucaristía. En este jueves, hagamos una reflexión de agradecimiento. Al despedirse Jesús, también promete su presencia viva, poniendo en manos de los doce al Espíritu Santo, que hará realidad el misterio de la Eucaristía. Demos gracias al Señor por cada sacerdote que hace posible, por medio del Espíritu Santo, la presencia viva de Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Lucas. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo, He deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes, antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo, Tomen esto, repartanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé desde ahora el fruto de la vid, hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa diciendo, Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por todos ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy celebramos a Cristo sumo y eterno sacerdote, y precisamente una ocasión propicia para invitarlos a todos ustedes a elevar una plegaria al cielo por los presbíteros. Seguramente que muchos de ustedes tendrán alguna palabra, al menos de gratitud con algún sacerdote que le haya dado buen testimonio, que le haya dado el bautismo, que se haya acercado a su familia, que le haya acompañado en la catequesis, que le haya perdonado los pecados. A algún sacerdote que le haya hablado de Jesucristo. A esas personas que nos están sintonizando a esta hora expresiones de cariño y de gratitud. La súplica que hagan oración por nosotros y la razón de la oración por nosotros que debe ser constante en la asamblea, no solamente hoy al celebrar a Cristo sumo y eterno sacerdote, sino siempre beneficiará a toda la comunidad. Quien reza para que el sacerdote sea santo es una persona que está colaborando con la santidad de Dios en la iglesia, en la humanidad, y se necesitan sacerdotes santos. ¿Por qué que se necesitan? No por la necesidad como tal numéricamente, sino por la cualidad. Porque el sacerdote tiene que hablar de Dios. El sacerdote tiene que revelar a Dios. Y en un mundo tan sediento como el nuestro, en un mundo donde todo es un desierto, allí tiene que aparecer una gotica de agua que calma y que refresca, que se llama sacerdote. Sacerdote para siempre. Y sacerdote para siempre no porque lo queramos nosotros caprichosamente, sino porque Dios, que ama a la humanidad, caprichosamente se ha valido de nosotros para llevarle la salvación a la humanidad. Es distinto. El sacerdote no es grande por sí solo, ni lleno de misterio su propia vida. Que seamos misteriosos algunos sí, pero que sea el misterio el que nos haya vuelto así, no. Porque el misterio no es para encerrarnos, ni en la egolatría, ni en el individualismo, ni en la indiferencia, ni siquiera en la timidez. El espíritu que nos ha sido dado y suministrado es para ir a las gentes, para salir, para volcarnos. ¿Qué hacemos nosotros ahí encerrados? Israelitas, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? Vayan a funcionar, a evangelizar, a trabajar por todas partes. Eso es lo que nos está pidiendo también hoy la iglesia. Al celebrar Cristo, sumo y eterno sacerdote, agradezco a todos los sacerdotes de mi diócesis. Los felicito por el ejercicio ministerial. Los pongo bajo el manto protector de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Amparo de Chinavita. Y le pedimos al Señor que nos proteja y nos acompañe en estos territorios para que podamos terminar haciendo de nuestras vidas una glorificación permanente para nuestro Dios. Amén. Padre Santo, danos sacerdotes que a ejemplo de tu Hijo se preocupen por la salvación de las personas y sean luz en medio de la oscuridad de nuestro mundo. Amén.